Prepárate para los nuevos episodios de Elena de Avalor. Vamos allá, escala. Viajes alucinantes. Este es el santuario del pájaro sol. Malvados hechiceros y conjuros malignos. ¡Cacos! 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 Seres mágicos. ¿Quién es esto? Esta es la princesa Elena. Y sobre todo... ¡Allá vamos a la aventura! Elena de Avalor. Nuevos episodios a partir del próximo lunes a las 5 y 20 de la tarde en Disney Channel. ¡Gracias!